y ahora nos vamos con Alex Monedita, Alex Nube Gris, Alex Atlisco, Alex, Alex con muchos apellidos, Alex, buenas noches, ¿Cómo estás? Alejandro, que bueno, tiene una gran trayectoria dentro de la historia de la música alternativa en Puebla, ya está de vuelta, nos había congelado, Alex, ¿Cómo andas? Bien, bien, disculpa, se anda trabando aquí, bien, bien, pues estamos aquí para invitarlos en este homenaje que le vamos a hacer, merecido homenaje al compositor poblano Juan Moneda, que en su momento fue Juan Pata, pero bueno, él quiso desligarse de eso, y bueno, quedó como Juan Moneda, le vamos a hacer un homenaje a los que fundamos ese grupo, que son Marta Quintero, César Vélez, Verónico Escobar, y Marta Quintero, que por cierto Marta Quintero, una vez que se salió del grupo, formó un grupo que se llama Toctly, y está cumpliendo 15 años, y nos propuso juntarnos para que, para festejar sus 15 años, y al mismo tiempo, este, nos reuniamos los fundadores y hacerle un homenaje a Juan Moneda. Alex, hay que comentarle a la banda, al público que lo escucha, tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Puebla, porque es trascendente Juan Moneda, ¿No? Juan Monedita, muchas veces las ciudades, las grandes, las estructuras no reconocen a sus compositores, a sus creadores, a sus narradores, a sus hacedores de memoria, y creo que es el caso de Juan Monedita, pero me gustaría que tú lo dijeras, ¿Cuál es la trascendencia de Juan Moneda? Pues Juan Moneda es, o sea, es un referente ya para, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de escritores y músicos que se dedican a hacer trabajos para niños, ¿No? Pero no el típico trabajo, este, que venían haciendo otros autores, este, de música para niños, sino que son más crudos, ¿No? Son más urbanos, hablan de, con un lenguaje directo hacia los niños, y desde la visión que tenía, en su momento, junto con Nacho Pata, pues empiezan a hacer canciones, pero no esas canciones dulces, ¿No? Donde tratan al niño tonto, que el niño no es pensante, ¿No? Son más directos, y a raíz de que él se separa de patita de perro, armamos, este, un grupo que se llama Zombies, que recordábamos ahorita afuera de micrófonos, que Gaby Benítez estuvo un corto tiempo con Zombies, y después, eh, Juan gana una beca de, del PACMIC, donde se graba el camioncito, pero en ese entonces, pues todos veníamos de una escuela rockera, de una escuela yacera, y el primer disco, pues, no participamos, él, este, recluta a gente que se dedica a hacer música tradicional mexicana, porque ese era el objetivo de, inicialmente, de Monedita, ¿No? El son arribeño, pirecuas, este, son tlixteco, y bueno, ritmos, este, mexicanos, y ya posteriormente nos invita a nosotros a hacer las presentaciones en vivo, de quienes graban el disco, este, no, no, no participan en Monedita de Oro, simplemente lo acompañaron, y siguen en esa misma línea de seguir haciendo música para niños, ¿No? Y era fabuloso porque algo que me gustaba mucho de, y aprendí mucho de, de Juan, era que él, cada espectáculo era diferente, ¿No? No era, no repetía su espectáculo en cada espectáculo, ¿No? Siempre tomaba elementos del público, de los hechos que estaban aconteciendo en la época, entonces, hacía un espectáculo que, pues valía la pena estar, bueno, está mal que yo lo diga, ¿No? Pero estábamos ahí, y valía la pena estar escuchando continuamente a Monedita de Oro, porque no ibas a escuchar lo mismo, ¿No? Incluso hacíamos versiones de las mismas canciones, este, en vivo, y creo que eso enriquecía mucho, y bueno, y pues qué decir de Juan, ¿No? Era, era, es un, fue un personaje fabuloso, ¿No? Y Juan Moneda, que falleció, ¿Hace cuántos años ya, Alex? Eh, dos años, dos años, dos años, yo soy malo para fechas, no me preguntes fechas. Juan, sí, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero dejó obras, el camioncito, se me hace un disco básico, clásico, para entender, ¿No? La, la, la música para niños en este país, es un discaso, un discaso, una obra maestra, ¿Qué opinas, Gaby Cabañas? Es Gaby Cabañas, Gaby Cabañas, tocaste ahí. Claro, Gaby Cabañas, perdón. Bueno, muy interesante, muy conmovedor hacer esta remembranza de Juan, hacer este homenaje, me parece que es algo merecidísimo para Juan, porque él era un genio de la música, tenía una enorme capacidad de asombro, tenía mucha sensibilidad, sobre todo por el origen, ¿No? El origen que nunca quiso desprenderse de él, estimulaba mucho que los niños estuvieran en contacto con los ritmos, diferentes ritmos musicales de México, no se encasillaba en ningún género en particular, y logró generar grandes obras musicales que hoy siguen sonando, y siguen en la memoria de nuestro pueblo, y no queda mal, pues, que se le recuerde, a mí me gusta mucho la canción de Mamá Tiene Radar, todas las cosas que darán. Ah, ¿Verdad? Sí, bueno, y este homenaje, pues, perdón, este homenaje es este domingo 17 a las cuatro de la tarde, en la Casa de la Cultura, pues, a todos los subterráneos, a toda la gente de Transempte, pues, los invitamos, ¿No? Realmente, este, pues, Juan tenía raíces bluseras y rocanroleras, ¿No? Pero también tenía este sentido, porque él venía de la Mixteca. Les platico una anécdota muy rápida, ¿No? Este, un día tocamos en en Coyotepec, y estábamos sentados en una banca, y así, este, ahora que está de, de, de moda Juan Rulfo, que este, de repente vemos un personaje que apareció a lo lejos, que venía caminando, y poco a poco fuimos viendo cómo se acercó, y Juan y yo estábamos platicando, y cuando ya estaba enfrente de nosotros, el Juan le dice, pa. Digo, ¿Es tu papá? Me dice, sí. Y le digo, ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo te localizó? Simplemente le dije que estaba en Coyotepec, y llegó a donde estábamos, ¿No? Entonces, ahí conocí a su papá, y era de un poblado que estaba a un costado de la Mixteca, bueno, de de aquí, de Coyotepec. Qué bonita anécdota, y qué bonito que haya quedado en la memoria de este programa. Bueno, y quedó plasmado también en el disco, este, porque ese día se tomó, llevaba unos huaraches, Juan, le tomó una fotografía a sus huaraches, y viene en el disco del camioncito. Uh, qué historia, ¿Eh? Qué historia, qué bonita historia. Pues para, para escucharlo nuevamente, para sentarse a escuchar a Juan Moneda, e irlo a recordar este domingo. Pues muchas gracias, Alex, así que si nos reiteras la invitación, por favor, y vamos a escuchar una rola de de Juan Moneda, que es una clásica, panse lombriz, pero reiteranos la invitación. Órale, claro, pues este, el evento es en el quince aniversario de Toctilson, va a haber una sección donde le vamos a hacer un homenaje a Juan Moneda, el domingo diecisiete a las dieciséis horas, en la Casa de la Cultura. A toda la banda, pues por allá los esperamos, ¿No? Este, pues para recordarlo, ¿No? Y recordar algunas de sus primeras composiciones, vamos a tocar canciones del primer disco que es del camioncito, y del segundo disco que es el del tronco. Muchísimo. Muchísimas gracias, Alex, un abrazo a Juan Moneda, donde quiera que esté. Saludos desde Atlisco, a todos por allá. Si fueras un perro, yo sería una pulga, si fueras un radio, yo sería una cumbia, si fueras cadáver, yo sería una tumba, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras marciano, sería tu platillo, si fueras cigarro, yo sería cerillo, si fueras hepatitis, estaría bien amarillo, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras un hueso, sería diputado, y si metralleta, yo sería soldado, si fueras carbón, yo estaría atiznado, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras manzana, yo sería gusano, si fueras mi hermana, yo sería tu hermano, si fueras chiquero, yo sería marrano, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si tú fueras tecla, yo sería pianista, si fueras un bocho, yo sería taxista, si fueras raqueta, yo sería tenista, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras marcelo, yo sería tintán, y si fueras chita, yo sería tarzán, y si tú cocol, pues yo chimizcán, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras queso, yo sería ratón, y si fueras mambo, yo sería danzón, si fueras dalila, yo sería sansón, si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras vihuela, yo sería mariachi, si fueras correa, yo sería guarachi, si tú fueras pulque, yo sería tepachi, si fueras una panza, yo sería lombriz. Transeunte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.